Amigos, una breve explicación, no se que paso con el video pero se me borro, lo borre por accidente y ya no lo pude recuperar, pero estaba haciendo el unboxing de este CK Hinoque Cypress y como pueden ver pues para abrirlo le puse tensores a todas las ramos para abrir un poquito más y así que pueda entrar el sol a toda esta ramificación y a ver si podemos obtener brotación de más adentro para trabajar algo más compacto, más o menos un Shogin ya que el tronco es de aquí hasta aquí más o menos y de ahí parte la ramificación y pues si, si logramos obtener brotación más abajo entonces vamos a poder recortar y esquejar todas las partes de arriba, pero bueno este quédense conmigo y esto tal les muestro lo demás del video, ándeles pues. Y este bueno ahorita antes de que empiece el video de la última parte que donde grabé cuando este abril hice el unboxing, este voy a poner la primera foto va a ser de acerca del padre o la madre como le quieran los llamar de este cultivar secahinoki, el cual fue importado desde Japón por Yohi Yoshimura y también en la descripción les voy a dejar el link este acerca de la historia de Yohi Yoshimura para que sepan quien fue aquí en Estados Unidos, fue uno de los maestros de William Balabanis el cual es el dueño del Bonsai International Bonsai en New York y pues fue su maestro pero bueno en fin este pues aquí estoy bien contento con la especie y aparte les voy a poner algunas fotos de este acerca de lo que quiero hacer con él más o menos el estilo algo así más o menos dibujado y les voy a poner algunos ejemplos de Bonsai este ya ya hechos unos de ellos son de aquí Estados Unidos y otros de Japón este pero bueno pues para que vean este qué es lo que se puede hacer con ellos y qué es lo que qué es lo que se puede llegar a hacer con ellos este una de las cosas que he notado es de que parecen parecen como de mentiras este parece como si fueran hechos como de plástico algo así es un es un este una sensación muy curiosa cuando la tocas parece como si fuera algo frágil y como de plástico pero no es bien es bien este es bien este resistente no no se desborona ni nada pero sí parece parece de mentiras mis niños dicen que dicen que el fake tree el árbol el árbol de mentiras pero bueno pues ahí está muchachos este ahorita este va a ser el frente este es el por eso corte elimina esas esas dejenme enfocó la cara ok ya se enfocó elimina esas ramas pues para utilizar este como el frente a lo mejor más adelante voy a tener que eliminarnos de más abajo pero primero voy a dejar que empiece a tirar y empiece a llenar ya que como pueden ver pues utilicé tensores para para abrir así para que entre el sol y este poder este crear más follaje adentro ándeles pues nos estamos mirando en el próximo vídeo bueno muchachos este ahorita mejor al final del vídeo los voy a dejar en la descripción o más bien les voy a hacer este les voy a poner fotos con descripciones ahí para que vean este cuando fue que llegó el padre o la madre de este seca hinoki aquí a eeuu ya que como les digo pues fue un árbol importado desde japón este pues a para terminar el vídeo les voy a mostrar que este la otra cosa que viene aquí es un libro de es un libro de su de su vivero en su negocio como pueden ver este international bonsai supuestamente es el es un libro que fue sacado en el 2009 es el número 4 supuestamente este es uno de los árboles de él como pueden ver es un árbol un árbol retóxido no sé qué especie sea porque no no la pone ahí pero bueno en fin este aquí como pueden ver aquí viene una bien una página con todos los precios que tienen los plantones ahí pueden ver aquí aquí aparece el seca el seca hinoki el seca hinoki cypress de un galón pre bonsai 65 dólares pues ahí está es lo que vale un seca hinoki con él porque si lo compras en la subasta no te no te bajan de 200 250 dólares entonces yo pienso que fue una muy buena compra aquí estoy son cosas que me imagino que lo vende o árboles de su colección que todos estos son de su colección todos los que se miran ahí y este aquí tienen los aquí tiene este los ejemplos de los secas hinoki que ha trabajado por ejemplo este es este de aquí ya con el paso del tiempo se mira muy bien vamos a ver qué podemos hacer con este que me acaba de llegar y así vamos a ver el otro libro seca hinoki un poquito para atrás pues ahora que vean entonces este aquí es una invitación para suscribirme y este pues como pueden ver este nos nos este nos manda mucha información acerca de sus de sus árboles este a cómo hacer acodos también aquí nos pone un diagrama con todas las explicaciones muy buen libro eh la verdad y aquí esto toda esta información es de cómo es cómo es quejarlos este el el granado mexican el mexicano como se tiene que pronunciar aquí unos árboles de su colección y bastante información allá abajo acerca de de los árboles quisiera ver si hay acerca del del seca hinoki alguna información déjenme chequear aquí de otro lado es una un granado retorcido este también aquí enseña cómo se le hace el shari a un a un este a a un ball cypress creo que sí es un ball cypress aquí este aquí muestra muestra cómo lo cómo lo hizo este aquí hay más este más árboles de su colección me imagino ese balabanis tiene muy buena colección bueno si es que son del porque no estoy seguro si todos son bueno no todos son de él aquí por lo que estoy leyendo este nos pertenecen a él y otros pertenecen a otra gente a mí no quiso como un álbum de un álbum de de sus este a los árboles y árboles y árboles de sus amigos pues aquí 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 pueden ver este a tiene bastantes bastantes cosas bastante información los 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 libros que me imagino que ha sacado él todos los álbumes son bastantes pero bueno pues este a ya y diferentes este diferentes a este este viveros también que hay por aquí en eeuu alguna información de de estas herramientas y los precios también se me hace que estas son yoshiaki ya es de la marca yoshiaki se me hace que son supuestamente son de las que usa kimura ya ya dice dice el nuevo dice las nuevas aquí está miren las nuevas yoshiaki bonza y herramientas están formadas y trabajadas y hechas este a por mano mmm déjame ver si o si ya aquí dice aquí dice que el saigo kimura dice que le que amas de usar las yoshiaki este a que supuestamente son unas de las favoritas por lo que puedo ver aquí y este esta esta marca se estableció en 1999 esta marca de herramientas y como pueden ver este pues me imagino que van a ser muy buenas herramientas pero pues ahí está muchas veces bueno entonces este con esto completamos completamos el vídeo y este pues aquí está el seca hinoki aquí lo pueden ver de cerca este a vamos este mis amigos me recomiendan el amigo leo el amigo isidro y el amigo josué me recomiendan este a que abra la ramificación por lo pronto para que entre el sol y para que a ver si a ver si me brota de más aquí abajo y ya que empieza a brotar de más abajo bueno aparte de estos brotes que tenemos aquí eso ya son ventajas pero si empieza a brotar de más abajo porque el tronco es de aquí hasta aquí y ya de aquí para arriba son pura ramificación entonces este a si me empieza a brotar de más para abajo entonces voy a poder es que dejar todo lo de arriba y vamos a tener material pues para mandar a méxico si es que les interesa tener esta especie de seca hinoki o cultivar es un cultivar más bien por lo que lo que investigado pues andales pues muchachos espero les haya gustado la nueva inquisición el seca hinoki cypress este ahorita las voy a poner en la descripción bueno al final del video más bien la información acerca del del árbol que es el padre o la madre de este y cuándo fue que se trajo de Japón y quién fue el que lo trajo de Japón andales pues muchachos hasta luego nos estén viendo en el próximo video y si les gustó el video pues denle like y suscríbanse hasta luego